Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. A este programa, resultado de la colaboración entre Justicia TV y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde nos dedicaremos a discutir, dar distintos puntos de vista, un análisis, una reflexión sobre las iniciativas de reforma enviadas por el titular del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. En este caso, corresponde discutir la iniciativa relativa a la vivienda para trabajadores y para ello tenemos la presencia de dos, de un experta y un experto en este tema. Tenemos a María Silvia Emanuele, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Bienvenida, María Silvia. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Mónica. Y también tenemos como invitado a Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues muy bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Mónica. Es nuevo, en fin, no sé. Rodrigo, si tú quieres empezar. Muchas gracias, Mónica. Pues sí, creo que puede ser muy interesante contextualizar el debate actual que está ocurriendo en el país en relación con esta reforma constitucional. Y puede parecer que nos vamos demasiado lejos, irnos al siglo XIX, pero es interesante porque los actores que están presentes en el siglo XIX, en alguna medida, pues lo han estado a lo largo de nuestra historia. Y continúan hoy también, digamos, haciendo planteamientos en el debate contemporáneo. Entonces, bueno, lo primero quizá que había que decir es que en los primeros años del siglo XIX, pues tenemos relaciones cuasi feudales, ¿no? Con relaciones de carácter personal, digamos, las personas que ocupaban vivienda tenían vínculos, podríamos casi denominar de vasallaje, que duraban prácticamente toda la vida. Y la iglesia era un actor preponderante. La iglesia tenía una cantidad muy importante de bienes y algunos de esos bienes eran utilizados para vivienda. Cuando se producen las leyes de reforma, a partir de la llegada del proyecto liberal, Juárez, Reforma, la ley lerdo, la ley de desamortización de manos muertas, lo que provocó fue una suerte de gran expropiación de esas propiedades de la iglesia. Y lo que generó eso fue un... comenzó a permitir la apropiación privada por parte de algunos actores de los terrenos que estaban antes en manos de la iglesia. Y eso empezó a generar acumulación y, por otro lado, despojo de las tierras de sectores empobrecidos, que ya son, digamos, la semilla de un primer proletariado en nuestro país. Esas personas empezarán a migrar hacia las ciudades, porque en el campo ya no tienen la posibilidad de trabajar la tierra. Y esas personas gradualmente se irán acercando a la ciudad, en donde esa ciudad también gradualmente se irá industrializando y se irán contratando, ya no evidentemente en espacios rurales, sino en espacios urbanos de primera industrialización. Y entonces ahí ya tenemos una necesidad de vivienda, de personas que se han movido a las ciudades, pero que esa vivienda está siendo producida por los propietarios, por una clase propietaria, que empieza a alquilar. Ya comienzan procesos de especulación del suelo y trabajadores que tienen que alquilar esa vivienda, pero sin regulación y, por lo tanto, con tendencias alcistas y, además, viviendas en situación muy deplorable para la clase trabajadora. La Revolución Mexicana, bueno, en el porfiriato, esto, digamos, se incrementa de una forma exorbitante en el país. Como sabemos, el porfiriato supuso la acumulación en muy pocas manos en una élite propietaria de grandes extensiones de tierra. Y la Revolución Mexicana reacciona frente a este proceso de acumulación. La Revolución Mexicana es una revolución rural que va a exigir tierras y agua y también es una revolución obrera que va a exigir mejores condiciones de vivienda en las ciudades. El debate obrero es bastante menos importante porque nuestra revolución es una revolución campesina, fundamentalmente. Pero no es menor la lucha de los campesinos por la tierra, porque tener tierra es tener vivienda. Entonces, siempre la pensamos la tierra como el espacio de sustento y de alimentación y de autoproducción, que también lo es, pero tener tierra también supone poder tener vivienda. Y, por otro lado, también un movimiento obrero que comienza a exigir mejores condiciones de vivienda. Aún así, cuando la Constitución de 1917 hace una primera propuesta en relación con el tema de la vivienda, justamente en el párrafo 12 del artículo 123, que es el que se propone modificar actualmente, lo que se señala ahí es que los patrones tenían la obligación de darle vivienda higiénica y adecuada a los trabajadores. Pero eso nunca ocurrió. Por eso es que en 1992 se produce una movilización, la primera movilización urbana, el gran movimiento urbano, movimiento social urbano, está ahí en 1922 en Veracruz, encabezado por mujeres, es muy importante decirlo, exigiendo bajar los alquileres que estaban con una tendencia a la alza y además con condiciones muy deplorables. Bueno, yo no quiero abusar, creo que es importante hacer estos apuntes históricos, decir que desgraciadamente la Revolución Mexicana no resolvió el problema de la vivienda, ni impulsó en las ciudades una política robusta para trabajadores. Claro, porque además, permíteme decirte, la reforma agraria unos años después también configura el ejido y las tierras comunales con los núcleos poblacionales, pero esto siempre es en el campo. Como tú bien decías, que fue una revolución rural y la reivindicación sí ocurrió en el campo con todas las problemáticas que hubo después también en relación con el ejido y después la privatización, pero efectivamente es algo poco visibilizado lo que pasaba en las ciudades en la Revolución. Exactamente. Solo digo dos cosas más para no abusar. Cárdenas es, digamos, la incorporación a la Constitución del artículo 27 abre la vía para generar un reparto agrario en el país. Sin embargo, eso no ocurre hasta 1936 con Cárdenas. Esto es importantísimo también en términos de vivienda, porque eso permitió a la clase campesina arraigarse, tener un lugar donde vivir, donde alimentarse, donde reproducir sus condiciones materiales y también donde los pueblos pudieron seguir reproduciendo sus culturas. Y otro aporte muy interesante de Cárdenas, aunque es más bien puntual en la Ciudad de México, pero que luego se convertiría en una herramienta muy importante para vivienda de los trabajadores, son las colonias proletarias. Cárdenas lo que hizo en la Ciudad de México fue expropiar predios en la periferia de las ciudades, tomando en cuenta que ese proletariado y esa migración continuaba hacia las ciudades y los trabajadores tenían que vivir en las afueras con casas de madera, con techos de hojalata, sin servicio, sin agua, sin drenaje. Y Cárdenas lo que hizo fue una política, que se denominó así, de colonias proletarias, para irle dando servicios a esas personas que estaban generando mucha riqueza, porque la riqueza de la ciudad se producía con el trabajo de esas personas, pero que no tenían dónde vivir. Entonces es muy importante la apuesta de Cárdenas. Cierro diciendo que la política social habitacional en este país surge en 1946 con el gobierno de Miguel Alemán, y ahí sí ya es donde el Estado social en pleno va a desplegar políticas de planeación, políticas de construcción, políticas de financiamiento, políticas de arrendamiento, que estuvieron durante 40 años generando una política social robusta en materia de vivienda que le dio mucha vivienda a muchos trabajadores. Eso cambió en el 2000, también creo que sería interesante hablar de eso, pero yo quiero dejar ahí mi primera intervención. No, muchísimas gracias. Creo que esto nos da una perspectiva histórica, de que pese a que solemos considerar que el derecho a la vivienda es un derecho relativamente nuevo, vemos que no es así y que hubo políticas que buscaron garantizar el derecho a la vivienda digna para los trabajadores. Y pues cómo ha ido también evolucionando esto, pero Rodrigo marca como un punto de inflexión el 2000. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo está la situación de la vivienda, Silvia? ¿Qué problemáticas hay? ¿Se garantiza o no han servido las políticas? En fin, ¿qué nos puedes decir? Sí, en efecto llegamos al 2000 con una serie ya de políticas implementadas por parte del Estado, también por exigencia de los movimientos sociales, y lo que sucede, diría, incluso antes del 2000, el 92, el consenso de Washington plantea un cambio en las políticas de toda América Latina, básicamente en materia de territorio de vivienda, estableciendo que es muy relevante que ya sea no el Estado el que siga construyendo vivienda, sino el sector privado. Digamos, el Estado debería simplemente ser quien supervisa la construcción de vivienda, pero ya no debería llevarla a cabo. Y de hecho es justamente en el 92 que el Infonavit, del cual vamos a hablar a partir de esta reforma al 123 constitucional, deja de construir vivienda. ¿Qué sucede posteriormente a ello? Lo que se llama la primera fase de la financiarización de la vivienda de México es el ingreso del dinero bursátil, para decirlo, digamos, de una forma más sencilla, que va a incrementar la construcción de vivienda, de construcciones inmobiliarias, que se convierten en el gran negocio del sector inmobiliario. Hoy es muy fácil, a través de una cartera de acciones, que un fondo de pensión, que un fondo de seguro, se invierta en inmuebles muy lejanos de donde está este fondo, sin trasladarse ni siquiera en la bolsa. Y entonces, en los últimos tiempos, hemos visto un crecimiento increíble de la construcción inmobiliaria y de la especulación de vivienda. Estamos, según algunas personas expertas, realmente viviendo una ola especulativa sin precedentes que tiene atrás de ella esa situación de la vivienda transformada en mercancía. Entonces, tenemos la mayoría de las constituciones, por ejemplo, latinoamericanas, como la mexicana, que es la primera en el mundo que reconoce el derecho a la vivienda de trabajadores y trabajadoras, reconociendo este derecho. Solo tenemos Chile y Perú sin el reconocimiento explícito del derecho a la vivienda en sus constituciones. Pero, del otro lado, el gran mercado del sector inmobiliario, que, como decíamos, transforma la vivienda en una mercancía. Y hoy diríamos, por lo tanto, que viendo los datos, estamos frente a una crisis de la vivienda. Una crisis de la vivienda muy seria, que es global, que obviamente tiene reflejos en México, con diferencias seguramente en relación con otras latitudes, pero que se caracteriza sobre todo por lo que llamamos la crisis de la asequibilidad. Una dificultad con los salarios actuales que la población pueda hacerse de una vivienda. En propiedad, pero también en renta, desafortunadamente. ¿Qué nos dicen los datos justo a los cuales me refería? Por ejemplo, que en los últimos 16 años ha habido un incremento en el precio de la vivienda del 48% versus, a veces, incluso decrecimientos salariales por cuestiones inflacionarias y de otro tipo. Es cierto que hoy el gobierno actual ha buscado reforzar los salarios, pero desafortunadamente es necesario intervenir y hacer algo más, digamos, y por esto me parece relevante la reforma, frente a esto que es lo inalcanzable, digamos, de la vivienda. Es importante subrayar también que en cuanto a, digamos, un poco el panorama que tenemos en México, tenemos vivienda privada, obviamente una gran cantidad de vivienda privada que se está construyendo o se ha construido, sobre todo para clases medias y clases altas, mucha de esta vivienda también se encuentra vacía porque la demanda no es tanta como realmente la oferta en este ámbito. Tenemos vivienda pública, que es la que hace efectivamente, por ejemplo, el Infonavit y muchas otras instituciones, y tenemos la vivienda social, que sigue satisfaciendo más del 50% de las necesidades del país, que es la vivienda social, pues en buena medida la que nosotros llamamos producción social del hábitat y que muchos otros llaman de una forma que no nos encanta, pero en fin, autoproducción de vivienda, la vivienda construida por la gente. Todavía es el 50% de la vivienda de este país la que se construye, digamos, a través de esta vivienda social. Entonces yo diría lo relevante en este debate es reconocer, y no siempre se hace, que hay una crisis de vivienda. ¿Y a qué se debe esa crisis de vivienda? Bueno, ya explicaste un poco. Es que el Estado, digamos, se retrae de garantizar este derecho, porque además vemos una diferencia muy importante entre la vivienda construida por el Estado, y ahorita me dirán, en el siglo pasado, que vemos muchas unidades que se construyeron en ese momento histórico, que además tienen toda una concepción acerca del espacio público, de la satisfacción. Podemos señalar la unidad de independencia, la unidad modelo, que todas son del siglo pasado y que siguen funcionando, y tienen esta concepción, a la vivienda que se construyó a partir del 2000. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Bien, efectivamente, el Estado se retira, la vivienda se convierte en negocio, lo que buscan las empresas que operaron aquí en México es de hacer menos, recibiendo más, por así decirlo. Y entonces, desde el 2000, durante los 12 años siguientes, básicamente tenemos un Infonavit que construye viviendas que han sido llamadas de las formas más diversas, pero básicamente es cajitas de zapatos de 30 metros cuadrados, donde una familia media mexicana de cuatro personas no vive de la manera más adecuada, construidas muy lejos de los centros de trabajo, de esparcimiento, de educación, de salud, viviendas dormitorio, básicamente. ¿Por qué sucede esto? Además de que la empresa privada financiarizada que cotiza en bolsa es la que construye. También sucede eso por un poco lo que decía Rodrigo, el gran tema del suelo. ¿Cómo se hace hacer vivienda asequible si no tenemos una política de suelo que garantice que en ciertas zonas, por lo menos, el suelo no se venda a precio de mercado? ¿Cómo hacemos cuando hay instituciones públicas que tienen competencias relativas y limitadas en relación a la posibilidad de comprar suelo? Entonces, el gran tema del suelo sigue jugando un papel fundamental en la dificultad de construir vivienda asequible. Y otro elemento que subraya el propio Infonavit en un reporte, en su reporte anual 2023, en el cual reconoce que ha construido muy poca vivienda en el 2023, un 9% menos, incluso en relación con el año previo, es que los insumos son muy caros. Entonces, tenemos salarios bajos, créditos ligados a los salarios que están muy por debajo de lo que son los precios de la vivienda especulativa que se construye o se oferta. Claro. Y tenemos, o sea, por esta política entiendo estas que tú has llamado, bueno, de diversas maneras ciudades dormitorio, que quedan muy lejos y que además muchas personas con mucha ilusión invirtieron todo su patrimonio en comprarlas y finalmente no las pudieron habitar porque el precio del traslado, lo que implicaba de trasladarse en tiempo y en costo, hacía inviable el vivir en la vivienda propia. Bueno, yo diría que, y un poco por eso la historia sirve también, que la llegada de Fox al gobierno supone la reconstrucción de las alianzas entre poderosos grupos inmobiliarios y financieros con gobierno, bajo una lógica de impulso del mercado. Esto tiene problemas. Cuando uno decide que el instrumento fundamental a través del cual se va a hacer llegar a personas de bienes que son necesarios para la vida, como puede ser la vivienda, como puede ser el agua, y que eso se va a hacer a través del mercado, esto es problemático porque el objetivo fundamental de aquellos actores que deberían de proporcionar ese bien es obtener una ganancia, no garantizar un derecho. Entonces, si se produce esa alianza, como se produjo durante el gobierno de Porfirio Díaz, bajo el interés de obtener ganancia, es altamente probable que lo que se genere es acumulación de riqueza y dificultad de los actores más necesitados para poder disfrutar de sus derechos humanos. Entonces, la política de vivienda en el gobierno de Fox se reestructura de una forma muy importante, pierde su carácter social, y lo que vemos ahí es que, por ejemplo, se modernizan herramientas para la protección de la propiedad privada, se obliga a los organismos de vivienda, como el Infonavit, a capturar recursos del mercado de capitales, como lo que decía Silvia, se financiarizan, se hacen programas de recuperación de cartera vencida contratando a despachos de abogados para que aquellas personas que no puedan pagar por la razón que sea se les quite la vivienda, y se permite además que la Cámara de la Industria de la Vivienda, la Canadevi, participe en el sector en la toma de decisiones. Entonces, el resultado es ese, es un modelo de ciudad dispersa, grandes conjuntos habitacionales de pésima calidad, a distancias enormes, que los trabajadores abandonaron. Más de 600 mil viviendas abandonadas solo del Infonavit. Tenemos 6 millones de viviendas vacías, perdón, que era lo que querías decir. Imaginé que están en el censo del 2020, pero 600 mil son únicamente del Infonavit, y luego hay una serie de otras. Y eso que tú decías, Mónica, el ahorro de los trabajadores... Es el patrimonio invertido ahí, que tuvo que ser abandonado porque era inviable, ¿no? Sí, lo que pasa es que generó ganancias de bancos extranjeros y de empresas que construyeron. Sí, sumado a esto que comentaba Silvia, de que cada vez el suelo es más escaso, y dónde vas a construir vivienda, cuando además, pues también esta lógica lo que hace es que quien tiene mayor posibilidad es de adquirir más viviendas, bueno, más casas o departamentos, las adquiere, pero no para habitarlas, sino para también rentarlas, alquilarlas. Después también podemos hablar de estas nuevas lógicas también que han imperado en el mercado y que no necesariamente se alquilan para vivienda, sino también para otras funciones y todo lo que eso supone, ¿no? Y eso ha generado y está generando en las ciudades y en los lugares que tienen también algún atractivo turístico, como es el caso de estas plataformas de renta de vivienda. Sí, exacto. Eso es todo efecto de la financiarización, digamos, de esa última fase de especulación financiarizada. No es algo nuevo. La especulación en vivienda hoy tiene este plus, digamos, muy complicado de enfrentarse, que es justamente el dinero bursátil invertido en los territorios de cualquier país con el objetivo de hacer crecer ganancias. Pues sí, y eso es de la perspectiva de derechos humanos. Bueno, pues me parece que es muy cuestionable y eso es justamente lo que queremos recuperar ahora. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y después regresamos para continuar analizando la reforma. Muy bien, pues estábamos hablando de lo que implicaba, de la situación que había, de la evolución que tuvo en México, particularmente la vivienda construida para las personas trabajadoras. Pero yo aquí tengo alguna pregunta que quisiera que nos explicaran. Bueno, ya habíamos dicho que la Constitución del 17 es la primera que reconoce el derecho a la vivienda para los trabajadores, pero el artículo cuarto constitucional también reconoce el derecho a la vivienda. ¿Qué nos pueden decir de esto? ¿Por qué la reforma que se propone ahora es una reforma al 123 constitucional que se refiere a los derechos de los trabajadores y no al cuarto? Entonces no sé quién quiera explicar un poco esta lógica. Yo, muy bien. Sí, efectivamente. Bueno, hay que recordar que los derechos fundamentales, los derechos humanos en general, no solo son normas jurídicas, sino que son procesos histórico-políticos en donde actores al interior de una sociedad pugnan por poder materializar sus intereses, sus necesidades, como es en este caso la de la clase trabajadora que se organizó durante el periodo revolucionario para exigir que hubiera viviendas apropiadas. Esa reivindicación y esa exigencia de los trabajadores en la revolución no hay una exigencia. El derecho a la vivienda todavía no estaba fraseado en términos, digamos, individuales, sino más bien por estos grupos. Y, por lo tanto, donde se incorpora el tema de la vivienda para los trabajadores es en el artículo de los trabajadores. Claro, el 123, que es icónico, además, de la Constitución. Es icónico de la Constitución, junto con el artículo 27 constitucional. Entonces, en el párrafo 12, lo que se señala es que los patrones deberán de otorgarle a los trabajadores vivienda higiénica y adecuada. Eso en la fracción 12. Y en la fracción 30 del 123 se establece que las cooperativas serán de utilidad social. También había un movimiento cooperativista interesante. Y esa es, digamos, la incorporación del tema de la vivienda en la Constitución de 1917. En 1972, ya en plena construcción de la política social habitacional robusta, se va a volver a modificar el párrafo 12 del artículo 123, a partir de la cual ya se establece que se va a tener una bolsa económica que tiene que ser... Bueno, perdón, retrocedo un paso. Esa apuesta del 12 en el 123 fue un fracaso. Los patrones... Nunca lo hicieron. El Estado fue tibio en su incidencia sobre la clase patronal y, por lo tanto, las condiciones de vivienda siguieron siendo deplorables. Por lo tanto, en 1972, ya en la construcción de la política robusta, se vuelve a modificar el párrafo 12 del 123 y se crea una bolsa económica que tiene que ser creada con aportación de los patrones para que de ahí salga vivienda para los trabajadores. Y ahí se crea el Infonavit. El Infonavit nace en 1972 producto de esa reforma constitucional. En cualquier caso, esta política robusta más adelante y después de la firma de los pactos internacionales, especialmente el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su ratificación por México en 1981, van a generar el contexto jurídico apropiado para que ya no solo se reconozca el derecho que tienen los trabajadores a la vivienda, sino el derecho que tienen, iba a decir todas las personas, pero en realidad son las familias. El artículo cuarto de una forma distinta a como lo reconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos le otorga el derecho a la vivienda a las familias. ¿Cómo lo reconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos? Claro, esto es interesante. Habría que decir que hoy, ¿no? En tanto que en 2011, espero que esto no parezca un laberinto, pero en tanto que en 2011 se modifique el artículo primero que establece que tiene que haber una interpretación conforme de la Constitución con el Derecho Internacional, hoy tendríamos que decir que si bien la Constitución, el artículo cuarto en su párrafo séptimo señala que todas las familias tienen el derecho a la vivienda, en interpretación conforme habría que decir, porque así lo dice la Observación General número cuatro del Comité DESC, que todas las personas tienen derecho a la vivienda. Entonces hoy tenemos el reconocimiento, digamos, que el marco constitucional en el tema de la vivienda tiene varias entradas y distintos sujetos. Por un lado, todas las personas en México tenemos el derecho a la vivienda según el párrafo séptimo del artículo cuarto y hay instrumentos especializados para dotar de vivienda a clases trabajadoras, a personas que trabajan en el Estado, porque el Infonavit es para todas aquellas personas que se encuentran en el mercado formal, que están inscritas en el mercado formal y el Foviste, por ejemplo, es para aquellas personas que trabajan en el gobierno. Y hay muchos otros instrumentos, hay muchos, es muy complejo y no nos daría tiempo en este espacio de mostrar todo el mapa, todas las herramientas que existen hoy para dotar de vivienda a distintos sectores. Pero bueno, a grandes rasgos está planteado así, ¿no? No, no, me parece muy interesante y además me parece, digamos, un poco para retomar esto, se reconoce el derecho a la vivienda para las familias, ¿no? En un contexto determinado, pero hoy hay que entender pues que son todas las personas porque pues haciendo una interpretación más favorable a la persona, pues es, aunque una persona esté sola, ¿no? Que bueno, también serían viviendas unifamiliares como se, se, este, hogares unifamiliares, unipersonales, perdón, este, como se reconoce también por el INEGI, pero bueno, creo que queda muy claro que es un derecho pues de absolutamente todas las personas a tener vivienda. Y entonces, ¿por qué, Silvia, la reforma que se está proponiendo es al 123 y no al cuarto? Espero que sí, no estemos demasiado enredados porque sí, es un derecho mucho más complejo de lo que en principio puede parecer. Pero, ¿por qué la propuesta está dirigida al 123? Mira, la propuesta es hacia el 123 porque establece un cambio en lo que hasta hoy está haciendo el Infonavit. El Infonavit, decíamos, desde 92 deja de lado, digamos, su capacidad de ser también una especie de empresa constructora con algunos ejemplos tipo los que tú ya hacías de viviendas sociales construidas pensando también en la satisfacción de una serie de otros derechos como el ocio, el deporte, en fin, y deja de lado esto y aquí con la reforma del 123 se vuelve a plantear que de ser una institución que durante muchos años ya se dedicaba exclusivamente a otorgar crédito hoy vuelva a tener esta capacidad de construir. Otro elemento muy relevante por ahora el Infonavit ha dado vivienda únicamente en propiedad. Hoy la reforma plantea que también el Infonavit pueda dar vivienda en renta. Se convierte por lo tanto en una especie de casero de quien va a acceder a esta vivienda en renta y por esto la reforma es en el 123. ¿De qué nos habla esto también? Nos habla un poco del hecho que en México tenemos la tendencia a pensar que el derecho a la vivienda está únicamente reconocido a los trabajadores y trabajadoras. O sea, hay un poco una tendencia, una dificultad en el debate público por ejemplo de imaginar por qué también los temas de renta afuera digamos de esto que es la reforma en específico deberían ser temas de vivienda. ¿Por qué el Estado debería poder intervenir el mercado en el caso por ejemplo de la renta? En fin, esto no quiero profundizar en él pero nos habla un poco de él una concepción que asemeja aquí el derecho a la vivienda al derecho de los trabajadores y al derecho de propiedad. La reforma busca cambiar una parte de esta narrativa que es el Infonavit puede ofertar sobre todo a la población joven esto me parece fundamental que es una población con grandes dificultades de hacerse autónoma en México antes de los 30 años es muy difícil que la población juvenil pueda ir a vivir digamos de forma independiente de los padres o de los amigos los famosos roomies entonces esta reforma está pensada para aquella población joven que acaba de cotizar y que con un año de haber cotizado podría ya acceder a una vivienda en renta. Otro elemento fundamental para mí de la reforma es que se establece que esta renta que la población vaya a pagar es una renta que no debe sobrepasar el 30% del salario importantísimo porque si no no es viable exacto cuando hablábamos de crisis de asequibilidad de la vivienda pues esta reforma justamente podríamos decir que es parcial que solo se ocupa efectivamente del ámbito de los trabajadores y las trabajadoras pero enfrenta o busca enfrentar un tema fundamental como justamente la asequibilidad otro elemento la reforma nos plantea que después de 10 años a menos que el joven por flexibilidad digamos no haya querido cambiar de ciudad de lugar pero haya vivido durante 10 años en una determinada vivienda y estando al día puede comprar la vivienda hay algunos esquemas de esta opción de compra que establecen no sabemos que va a suceder con la reforma en específico que además cuando se hace la opción de compra se va digamos a poder considerar todo lo que se haya pagado de renta por lo tanto imaginaríamos también una compra asequible creo que todos estos factores son de extrema relevancia porque se habla del 30% además porque las propias Naciones Unidas plantean que si una persona gasta más del 30% de su salario en vivienda pone en discusión la satisfacción de otros derechos claro si la alimentación el vestido en fin exacto que sucede además que tenemos digamos mucha demanda efectivamente de vivienda nueva como ya decía hay una dificultad por parte lo reconoce el propio Infonavit de construir esta vivienda asequible hay 8 millones de vivienda que sería necesario construir en el país sin pensar a todas las mejoras de viviendas que también son necesarias y la posibilidad de hacer digamos muchas otras cosas podríamos también imaginar seguramente cooperativas de viviendas otras opciones pero digamos si razonamos sobre el esquema del Infonavit hay muchas necesidades que cumplir interesante también que el Infonavit ya en el 2023 digamos que sobrepasó o fue se hizo otra reforma que es la que implica que aun cuando tú no seas trabajador asalariado puedes cotizar el Infonavit con aportación propia esto abre también un poco a aquellos sectores que están en la informalidad que hay que recordar que son 32 millones entonces claro estamos hablando de una reforma repito muy importante pero que sigue atacando el problema para un grupo relativamente pequeño por así decirlo de población otro dato porque digo relativamente pequeño también porque realmente de las personas que cotizan en el Infonavit hay casi la mitad que necesitaría por el tipo de trabajo que tiene viviendas de menos de bueno alrededor de medio millón de pesos y no se están construyendo pero además no se están construyendo digamos que el gran reto es justamente que con todo lo que se ha hecho hasta ahora bien mal mediano digamos no se ha nunca logrado satisfacer a quienes ganan menos de cinco salarios mínimos nunca se decía que el mercado con el tratado de Washington iba a ocuparse a encargarse de los pobres eso no ha sucedido los verdaderamente pobres son realmente olvidados entonces con este planteamiento de bueno no todos tienen que comprar viviendas no ustedes saben hay no sé ciudades países a donde la renta es la alternativa en el caso de Berlín de 80% de la población si pensamos no todos y todas a fuerza tienen que comprar vivienda y hay además una mitad de quienes están inscritos en el Infonavit que no van nunca a poderlo comprar pues me parece que plantear una opción de renta es fenomenal ¿cuál es un poco uno de los obstáculos además de cómo se hará concreta la reforma? sí que en el papel es una cosa pero ya claro hay seguramente hay mucho que reflexionar justamente otra vez en relación con el suelo en relación a los recursos que realmente se van a poder destinar a ello ya el Infonavit en parte ha explicado cómo se hará pero digamos que sigue siendo bueno hay muchas cosas que hay que discutir incluso la posibilidad de la compra por ejemplo después de 10 años se podría reflexionar si después de tanto esfuerzo para hacer vivienda pública luego digamos la perdemos para que se vaya al mercado y se pueda vender en fin y otra vez crecer los precios pero bueno para concluir este punto creo que es un avance importante cuyos detalles pues habrá que evaluar muy bien y saben ustedes si en algún otro lugar del mundo existen digamos estos esquemas de vivienda que es social y que está protegida las rentas por el estado sí bueno Silvia ya citaba Berlín en Austria por ejemplo Suiza el 80% de las personas que viven en Suiza alquilan vivienda y que hay otro gran tema alquilan vivienda pero también perdón un poco la pregunta es una vivienda que se oferta por debajo del precio de mercado que es la idea si hay si hay experiencias en este sentido con dificultad pero hay en varias ciudades Barcelona ha hecho muchos esfuerzos en este sentido y podríamos para encontrar otros ejemplos irnos un poco a lo que fue la vivienda pública y social previa a los 90 si ahí habían muchos ejemplos y luego esta vivienda en buena medida desafortunadamente ha sido vendida España tenía un gran parque habitacional de vivienda pública hoy tiene el 2% nada más de este gran parque habitacional o sea justo estas políticas digamos neoliberales para llamarlas de alguna manera son las que han llevado a la venta de estas unidades públicas con precios por debajo del mercado muy bien pues es importante como retomarlo para poderlo pensar pero bueno tú ibas a decir algo Rodrigo bueno iba a decir dos cuestiones una que era un apunte derecho a la vivienda no es derecho a la propiedad privada claro es importantísimo decir eso y sin embargo en México eso está muy instalado en general está muy instalado en nuestras discusiones siempre se piensa por parte de muchos actores que hay que apropiarse que hay que poder tener bueno que hay que poder tener en un momento de la vida por trabajo la posibilidad de comprarse una casa y quien no lo haga es que no ha trabajado suficiente ha sido flojo sí es una aspiración que tienen todas las personas incluso muchos comprarles a sus papás o a su mamá una vivienda pero esta distinción me parece muy relevante es muy relevante porque hay muchísimas personas millones de personas que han trabajado toda su vida no han dejado de trabajar que han trabajado digamos 12 horas y lo que pasa es que los salarios no alcanzan para comprar una vivienda sobre todo con un precio de suelo como el que tenemos en las ciudades y por lo tanto es imposible acceder a la vivienda bueno ese es un tema que era importante y déjame decir nada más una cosa que en parte también es inaccesible por la desigualdad porque quien tiene con los niveles de desigualdad que hay en México quien tiene muchos recursos en lugar de tener solo una propiedad para vivienda tiene pues tantas como pueda acumular precisamente porque se vuelve un bien que se revalora y que a lo largo del tiempo no pierde precio entonces hay un acaparamiento también de la vivienda que tiene mucho que ver con la especulación también exactamente y el otro punto que también quería abordar es esto creo que tiene que ver con porque el 123 evidentemente el tema de la vivienda es muy complejo hay un increíble número de ya lo decía yo de instrumentos de herramientas de políticas es inmenso y creo que ir al 123 no es porque con eso por sí solo se va a resolver el problema en el país pero sí me parece muy interesante porque es reposicionar la política social habitacional en México yo creo que es corregir el rumbo que desde mi punto de vista se extravió en el año 2000 que tomó una dirección que luego resultó en un fracaso y por lo tanto es comenzar a apuntar en una dirección distinta yo creo que esta es la gran importancia de esta propuesta de modificación constitucional ofrecer nuevas alternativas y opciones accesibles y no es poca cosa comenzar con el infonavit porque el infonavit es una de las herramientas de los instrumentos de las garantías de la vivienda más importante en el país entonces claro que el debate tiene que atravesar una discusión sobre suelo sobre territorio cómo vamos a hacer para garantizar en el centro de la ciudad sino en la periferia viviendas que sean asequibles creo que esta corrección de política es muy 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 importante y no sé si puedo decir algo más perdón que mencionaba Rodrigo al inicio las cooperativas que han sido reconocidas desde el 17 en la constitución las cooperativas de vivienda desde entonces no tienen un marco legal que realmente las permita las facilite eso porque la ley de cooperativas no las prevé yo creo que frente también al debate político en el cual estamos en este momento podría ser interesante subrayar que está bien el infonavit como se decía es parte de la digamos es una parte de la vivienda el debate que se está teniendo alrededor del 123 no responde a todas las necesidades pero seguramente es un buen avance pero por qué no aprovechar para justamente reglamentar las cooperativas de vivienda que tienen tantos años de ser reconocidas sin poderse aterrizar realmente incluso por parte de aquellos grupos que tienen este planteamiento por ejemplo las cooperativas de uso y goce que existen en países como Uruguay desde los años 60 con importantísimos procesos son cooperativas que hacen que la tierra siga siendo colectiva y que por otro lado se pueda transmitir también de padre a hija a hija a nieta digamos todo lo que es la vivienda el uso y el goce de la vivienda pero no la tierra yo creo que es una vía fundamental en una época de especulación tan complicada de gentrificación que es la palabra que quizás más está utilizando hoy también en la prensa siempre más interés frente a estos fenómenos tan complicados de enfrentar que no se pueden enfrentar con una única política desafortunadamente una única modificación legal si deberíamos poder ofrecer opciones alternativas como pueden ser las cooperativas que se conforman en una especie de isla frente a la especulación inmobiliaria justamente porque logran controlar el suelo o lo mantienen colectivo entonces creo que en ese debate deberíamos pensar seguramente avanzar en el 123 pero también quienes ocupen digamos la presidencia en los próximos meses pensar realmente en alternativas que quizás es un poco complejo para algunos imaginar esto pero que también den cierto espacio a la autogestión de las personas a la posibilidad de definir sobre su futuro como de alguna forma hacen la clase alta que compra un terreno que se hace la vivienda como desea que paga un arquitecto ¿por qué no ofrecemos esta posibilidad a quienes podrían hacer cooperativas procesos de producción social a donde la persona toma la decisión en relación a estas viviendas a cómo las quiere construir de qué manera digamos se articula con el colectivo creo que sería muy interesante también volver a abrir el debate sobre temas como estos no es es importantísimo es decir a mí me parece pues relevante decir va en la dirección correcta esta iniciativa de reforma es un buen inicio pero hace falta complementarla yo tengo aquí una pregunta decimos que el derecho a la vivienda está reconocido en el artículo 4 el 123 pero es un derecho humano pero es justiciable ¿qué papel tiene el poder judicial? ¿se puede ir a tribunales a reclamarlo? ¿qué efecto tendría? digamos si pueden dar algún ejemplo si hay algún caso sí podemos dar quizá un ejemplo creo que no muchos más el derecho a la vivienda desde mi punto de vista es un derecho fundamental es un derecho que está reconocido constitucionalmente a partir de que entra en vigor la reforma al artículo 1 en junio de 2011 se establece que todos los derechos reconocidos en la constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos tienen el mismo rango jerárquico de ellos se desprenden las mismas obligaciones de promover respetar proteger garantizar y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de cumplir con estas obligaciones por lo tanto ya en nuestra constitución en diálogo con el derecho internacional no hay desde mi punto de vista margen para separar entre derechos para decir que el derecho a la vivienda es un derecho de segunda o de tercera generación no justiciable esto ya hoy no tenemos digamos espacio para argumentarlo jurídicamente todos los derechos son justiciables ahora si vamos a lo fáctico en una crítica constructiva hacia el poder judicial habría que decir que se ha sumado poco a los procesos de lucha por la vivienda de las clases desposeídas digamos hay cuatro sentencias de la suprema corte de justicia habrá algunas quizá en colegiados algunas en juzgados de distrito pero se cuentan con los dedos de las manos digamos el poder judicial no se ha sumado a esos esfuerzos emprendidos por la población desposeída despojada en situación de pobreza para poder acceder a un bien fundamental en cambio si hay que decir que el poder judicial es muy proactivo en favor del derecho a la propiedad digamos en este momento se está produciendo un desalojo seguro porque cada siete minutos bueno no sé el dato preciso pero los desalojos que se producen solo en esta ciudad en nombre del derecho a la propiedad y muy probablemente en contra del derecho a la vivienda porque es muy probable que ahora haya un grupo de cargadores que están sacando a una persona que perdió el empleo no puede pagar la renta y entonces en automático los poderes judiciales en el ámbito de lo civil reaccionan como unos defensores a ultranza del derecho a la propiedad y nunca se plantean que ahí hay una persona que requiere un lugar donde vivir digamos en la confrontación entre derechos entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda que son dos derechos que gozan de la misma jerarquía el poder judicial hace caso omiso de uno y protege de una manera rotunda el otro creo que sería interesante abrir esa discusión irla planteando si hay algunos hay algunos casos que están que han llegado a la corte Silvia de eso nos puede hablar mucho mejor bueno pues se nos terminó el tiempo desafortunadamente ahora sí creo que quedan muchas cosas es un derecho muy complejo y que efectivamente además de ser un derecho humano y por lo tanto satisfacer una necesidad creo que también tenemos que poner atención que puede dar lugar a un conflicto social porque en la medida en la que todos estos fenómenos y la gente no puede acceder precisamente a un lugar donde vivir que es uno de los bienes básicos es indiscutible pues podemos tener realmente un conflicto social y que pues es necesario atender y no seguir discutiendo sobre esto pues muchísimas gracias Silvia muchísimas gracias Rodrigo y pues agradecemos también mucho a Justicia TV y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por este programa de la Comunidad Gracias por ver el video.